Ok, yo les voy a explicar una cosa. Tengo tres horas de sueño, depresión, inflación y un arma. Estoy listo como para ir a buscar a Dios o convertirme en Él. Si disfrutas de vivir, te vas a dejar la arma. ¿Vos viste lo que dijo, no? Vamos a tener un problema.